Buenos días jóvenes, hoy en esta clase de programación vamos a recordar primeramente lo que es la codificación, ¿no? Codificación es transcribir lo que habíamos realizado ya en algoritmos de grama de fútbol y de pseudoconómicos a un lenguaje de programación, en este caso por ejemplo lenguaje. Ya hemos analizado cuál es su estructura, cuál es la forma que se va a iniciar el encabezamiento, el cuerpo, la definición, a un programa escrito en el lenguaje C. Bien, lo que se inicia dentro de los términos o palabras que nosotros utilizamos para codificar son las palabras reservadas. El lenguaje tiene sus propias palabras reservadas y se utilizan de diferente manera. Ya vimos qué palabras utilizar para definir tipos de datos y otras palabras más. Vamos a aprender a utilizar lo que son funciones. En el lenguaje C existen muchas bibliotecas estándares que se utilizan las funciones creadas en el mismo lenguaje. Ahora bien, las funciones de entrada y salida, que es el mismo lenguaje, tienen, como en este caso es la librería biblioteca FTVO.H. Estas funciones están dentro de una librería. Es un ejemplo de entrada y salida. Por ejemplo, la función PRINF que permite visualizar estos formateados en pantalla. Y aquí ya estamos dentro que es palabras técnicas, palabras compuestas creadas por el lenguaje de programación para que haga una AX o una AX. Entonces, PRINF es una función que va a permitir visualizar los datos en la pantalla. En un formato específico. Lo que queríamos mencionar o presentar debe ir entre comillas. Si tenemos un ejemplo, puedo mostrarles aquí el ejemplo de cómo hacer y utilizar la función PRINF. Generalmente siempre todas las funciones probadas en el lenguaje C se utilizan en minúscula. En fin esto mismo. En fin, las comillas, la secuencia de caracteres. Cierro las comillas, la variable que se va a presentar en este coletivo. lo que le corresponde a printf y a scanf que es la siguiente función también se trabaja con argumentos hay dos argumentos en este caso estamos observando los argumentos de formato por ciento i por ciento c de carácter por ciento f de números reales bien, entonces el argumento va a permitir complementar la información que voy a presentar en este caso de variables aquí el ejemplo en f el texto es el argumento justo en esa posición a presentar un valor entero a la variable que está afuera que sería sub entonces ahí tenemos la forma en que podemos utilizar de diferente manera f van a seguir leyendo esta información también tenemos otros argumentos que son los argumentos de escape estas realizan una acción que son los argumentos que estamos ya ejecutando en nuestro programa por ejemplo el argumento de escape es las vargas n que es la línea para el tabulador horizontal y las a para hacerse una balana y exactamente forma de que de utilizar argumentos donde lo utilizaremos en las funciones de entrada la entrada desde el teclado lo que vamos a escribir esto se lo designa con la función scan permite ingresar una entrada que se pone en este caso aquí tenemos el ejemplo que marca la sintaxis para poder pensar ponemos el argumento de formato puede variable que está siendo intervenida en este caso lo que está haciendo o formando parte de un ingreso o entrada aquí ya dentro de esta información ustedes van a observar van a definir van a sacar conceptos y hacer un organizador gráfico con toda esta información acerca de las funciones de entrada y salida y de sus argumentos y salida y salida